La policía intervino ocho casas destroyer de la pandilla 18 en un nuevo operativo Casa Segura en el municipio de Rosario de Mora. En el lugar se confirmó que las pandillas siguen el proceso de reclutamiento de los jóvenes. Esta fue una de las ocho viviendas destroyer donde la policía tuvo que utilizar el uso de la fuerza. Según se informó, la vivienda fue retomada luego de que sus dueños se retiraran por el mismo acoso de las pandillas. Como podemos ver a mis espaldas, es una de las casas que ellos están utilizando como casa destroyer para reunirse. Constantemente recibimos quejas de los habitantes del lugar que se reúnen en este lugar para departir, hacer desórdenes, probablemente para planificar hechos delictivos. En el operativo Casa Segura llevado a cabo en el cantón El Carrizal, caserío El Cuzuco del municipio de Rosario de Mora, las autoridades también confirmaron que los pandilleros están llevando a cabo reclutamiento de jóvenes y mantienen atemorizados a los habitantes. Por ahí estuvimos platicando con algunos jóvenes que dicen que han querido ser reclutados por miembros de pandillas. Los han dado algunos alias también de quiénes son los que quieren hacer esto. Aquí se ha oído verdad eso, pero supuestamente se oye en verdad cuando hay alguien que dicen que le han dado muerte, pero no sabremos que si de aquí son. La policía se comprometió a mantener más seguridad en la zona. ante el clamor de los habitantes que señalan que en horas de la noche es cuando más se registran acciones delincuenciales. Fidel Tolosa para Tele2.